Miente Miente Si adulas me me llorar Callar Ya no te redimirá Si la culpa De todo me has de echar Y hasta el fuego Pretendes congelar No quiero estar Siempre Buscando algo Más allá Siempre Pensando que hay Alguien más Siempre Sufriendo por Lo que no hay Jamás Poniéndote en mi lugar Cuando miro adentro Tuyo me asusto De lo que hay Cuando veo tus ojos Si no estás Si mis lágrimas Este amor Te alejan cada vez más Es que Es que de verdad No hay nada ¿Será Será que esta vez Es el final No hay No hay nada 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 ¿Será que esta vez No hay nada 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 Hey, 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 no para de hacerme mal No, no, calla, ya no te revivirá ¡BRAVO! 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 ¡BRAVO!